Como Morena gobernará al país a partir de diciembre y a M.L.O. cambiará las reglas del juego radicalmente, la actual administración de Peña Nieto, a la que le quedan seis meses de vida, otorgó muy amablemente 24.037 millones de pesos en contratos a los grupos empresariales consentidos del actual sexenio justo el día de las elecciones, mientras los mexicanos votaban por la todavía oposición, informó la revista Proceso. Tal, ya nos vamos y fue a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCTE, que se entregaron estos jugosísimos consorcios de exclusividad a empresarios como, Ramiro Garza Cantú, dueño de la razón, Alejandro Calzada Prats, hijo del priista tabasqueño Feliciano Calzada y amigo de Roberto Madrazo, Jorge Miguel Melgarejo, presidente del grupo MEGA3, y Víctor Ortiz en Sastegui, para la prestación de servicios de todos tramos carreteros federales en Tiapas-Tamaulipas, San Luis Potosí Y Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, estos empresarios se vieron beneficiados en el sexenio de Peña por las construcciones de la autopista Matehuala-San Luis Potosí por 5.000 millones de pesos, el nuevo aeropuerto de México, y el opaco y desastroso proyecto del tren interurbano México-Toluca, entre muchos pero muchos otros megadesarrollos millonarios, podría interesarte 34.000 funcionarios ganan más de lo que ganará Amlo Peña, pierde miles de seguidores en Twitter Fernando Castillo Articulista Internacional 35.000 resolution nos dará Marin yn Hebiot 35.000 you Ángel 36.000 37.000 36.000 400.000 UNE 35.000 ¡Gracias!